La empresa minera Minsur paralizaría sus trabajos en Tacna, esto en atención a una demanda de acción de amparo por la supuesta vulneración al medio ambiente y a la salud de la población. Veamos los detalles. Los trabajos de explotación de mineral que realizará la empresa Minsur podrían estancarse. El asesor legal de la empresa prestadora de servicios EPS Tacna manifestó que presentará una medida cautelar mientras dure el proceso judicial contra la minera. Como es una vía especial, acá no hay actuación de pruebas. Directamente tiene que irse sobre el fondo del asunto. Como se sabe, el pasado 24 de enero la EPS Tacna presentó una demanda de acción de amparo al considerar que existe una posibilidad de vulneración del medio ambiente y la salud de la población. Las cuales han arrojado de que los trabajos que viene realizando o que va a realizar esta empresa minera van a contrarrestar sobremanera o van a perjudicar la salud de la población tacneña en el acceso al agua que nosotros brindamos. Iván Liendo indicó que el pasado 12 de marzo el Poder Judicial recién notificó a la EPS Tacna sobre la admisión del caso. El funcionario manifestó que existe mucha demora en cuanto al procedimiento judicial que se lleva en contra de la minera, que iniciaría la explotación de minerales en el mes de mayo. Lamentablemente el juez que está a cargo de esta acción ha demorado demasiado para poder admitirla. El 23 de marzo la empresa minera respondió la demanda. Dicha acción se conoció al revisarse el portal de transparencia del Poder Judicial. Sin embargo, la notificación aún no llega a manos de la EPS Tacna. Liendo asegura que dicho proceso llevará mucho tiempo, para lo cual ya se tiene cierto mecanismo de defensa. De esta manera, evitar que la minera continúe con los trabajos que realiza en el distrito de Palca. Sin embargo, aseguró que necesariamente debe conocerse lo que expresa el documento de la minera que ya se encuentra en el Poder Judicial. La demanda de acción de amparo quedará invalidada siempre y cuando Minsur subsane las observaciones que realizó la empresa prestadora de servicios. A través de dos consultoras, una de ellas elaborada por técnicos de la Universidad Nacional Jorge Basadre Groman. Parte de las alternativas planteadas por el informe de la EPS señala la posibilidad de entubar el Uchuzuma, para de esta manera evitar su contaminación. De igual forma, recomienda el cercado de todo el campo de acción que tendrá la minera.